¿Qué es el campeonato argentino? Para un chequeo, para un testeo total de lo que es la parte física, táctica y psicológica. El ciclismo la verdad que tiene un presente excelente con Omar Asen de Trelew, con Nicolás Santorena de Río Sengher, bueno ni hablar del consagrado Eduardo Sepúlveda, de Fernando Barroso campeón argentino y que también el año anterior estuvo en la selección argentina. Así que yo creo que el presente es muy lindo y el futuro habla a las claras de cómo estamos con esta convocatoria, la verdad que nos llena de satisfacción y alegría. ¿Cómo va a ser el año para el ciclismo de la provincia del Chubut? Sí, muy bueno porque nosotros ahora hacemos esta concentración, de ahí la primera semana de abril nos vamos a ir a los Juegos Patagónicos que se hacen en Toluín, en Tierra del Fuego. Después en junio, fines de junio, principios de julio está el campeonato argentino de pista que creo que se va a hacer en San Juan. Y bueno después en octubre están los Juegos Evita, la final es en Mar del Plata, más allá de las diferentes instancias de la provincia. Y luego los Juegos de la Araucanía, el broche de oro en el cual somos sede, Chubut este año es sede de los Juegos Binacionales de la Araucanía. Así que tenemos un calendario bastante agitado y por supuesto que muy lindo, lleno de competencias para los chicos. Y sí, el compromiso siempre es el mismo, nosotros decimos, trabajamos con chicos que son categorías formativas, pero lógicamente que nunca dejamos de aspirar a la excelencia y que sí, tenemos la presión totalmente distinta al resto, porque somos locales y tenemos la obligación de ganar. Pero bueno, veremos cómo estamos, creo que siempre hemos, hace muchísimos años que estamos a la altura de las circunstancias y bueno, lo digo humildemente, veremos cómo podemos realizar el mejor papel, que los chicos den lo máximo de sí, que en realidad ese es el gran triunfo.